El Sonda Diario El Sonda Diario El Sonda Diario El Sonda Diario ¿A quién se dejó? El Sillero El Sillero era artífice porque él estaba al frente del equipo No, yo una colaboración mínima y escueta Pero es igual un trabajo de equipo Sí, no, es un trabajo de equipo Si acá el tema es que Omar no sacó nada, que es lo importante No, 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 no Y somos todo de equipo, en alguna manera todos festejamos Bien No, no, no Si dieron se fue al frente, yo aporté mi granito de arena y el gran trabajo de Fede Vamos, vamos, vamos a ver al hot boy así como le hicimos de los ojitos bonitos Hola Fede, ¿todo bien? Hola Fede, ¿todo bien? Contento, chocho La verdad es que tuvo el primer premio en prensa escrita muy, muy merecido Así que como dice cerca, nosotros colaboramos en algunas notas Pero el liderador de todo esto fue Federico Fondo Pregunta que uno no sabe, por supuesto, porque uno se entera de estas cosas y demás Hace muchos años que existe este premio, pero la primera vez que el Sonda gana a un nivel masivo, digamos, ¿no? De varios premios a la vez Sí, en otras oportunidades también han ganado los chicos Lo que sí se ha dado por primera vez es que gana un premio el canal En este caso María Tapias Sí Así que ahora han sido Carlos Bernardo, bueno, Federico, Francisco, María Tapias y Mario Vargas en fotografía en el 2019 Todavía quedan los premios del 2020 Vamos por más entonces Así que bueno, estamos muy contentos de que todos los compañeros hayan ganado Esto es un premio del diario también Y el esfuerzo es todo Sí, como decían los compañeros, un esfuerzo de equipo que se lo llevan un par O sea, un par sale en la foto, pero es todo el equipo que está jugando hoy Claro, y después, bueno, obviamente vendrá el asado, ¿no? Pará, 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 me la dejaste picando, pará ¿El asado cuándo es? Cuando usted lo diga, maestro Porque esta es la parte, ¿viste? La parte, la parte B, el lado B ¿El asado es él, o no? Bueno, si usted lo dice, ponga fecha, día y la carne Hay que explicarlo Exactamente Bueno, entonces puntualmente ya queda listo el asado Por supuesto, con distanciamiento Fíjate, el chico está trabajando a pleno Un día patrio, como debe ser Y laburando a fútbol ¿Qué estás, Marito? Estamos haciendo algo de la producción Ajá, general, para más tarde Sí, sí, sí Perfecto, bueno, gracias chicos Mire, hay motivos para festejar, así que Sobramos Excusa ahí, totalmente ¿Qué te parece? Ahí está, o sea que la chica Ay, pará, me tiró, no sé si lo escuchaste de fondo Pero te la vamos a tirar de vuelta, porque me tiró una romántica así, tipo Sabina Y la verdad es que, ¿cómo era? No te la voy a cantar, pero digo, nos sobran los motivos para festejar, como dice Poquín Sabina Era un romántico, un romántico A la dama la dejamos ahí, que está muy concentrada, no la vamos a molestar, porque si no va a dar un guadañazo tipo así, de Mortal Kombat Hora de cierre, es la hora de cierre Yo creo que ella, como que nosotros todos somos hombres, trabajamos, no nos pasa esto Pero ella, viste, la que te marca, pero no se nota Sí, sí La otra decena que dice, tic O no, backstage Ajá, el backstage Bueno, chicos, felicidades Gracias Como debe ser ¿Sí? Muy bien